¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, 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 volví, volví, volví. No sé si para siempre, pero sí, digamos que estoy volviendo. Como que el juego, como que me ilusiona un poquito. Digamos que estoy volviendo. Bueno, pero mejor me callo. Y sin nada más que decir, los dejo con el video. Bueno mi gente, ahora sí les voy a enseñar Cómo creo yo que es la mejor manera de darle habilidades al jugador que tú quieras. ¿Cómo lo haremos? Vamos a contrato. Vamos a jugadores normales. Y aquí le ponemos filtrar precio de 0 a 5 mil. Ok. Ordenar flecha hacia arriba. Y le damos precio. Y aquí no te vas a gastar ningún GP. Esto no cuesta nada. Y lo puedes fichar cuantas veces tú quieras. Entonces te fichas este. Lo vamos a fichar. No gastas ningún tipo de GP. Vuelvo y repito. Y lo puedes fichar cuantas veces tú quieras. Ok. Perfecto. Entonces. Le vamos a dar. A ver. Le vamos a dar una habilidad a este señor. Porque no tiene ninguna. Miren. No tiene ninguna habilidad. Le damos una habilidad a este señor. Luego. Luego. Vamos. Al jugador. Que tú quieres darle. Esa habilidad. Por ejemplo. Si tú quieres darle la habilidad. A Ozymen. Le vas a dar. Traspaso de talento. Aquí no me sale obviamente. Porque no tiene ninguna habilidad. Ese jugador. Pero. Cuando tenga la habilidad. Te saldrá aquí. ¿Qué harás tú? Le vas a dar. A ese jugador. Y se va a traspasar. Esa habilidad. A Ozymen. O al jugador que tú quieras. Traspasarle. Esa habilidad. Ok. Es lo mejor. No vas a gastar GP. Vas a poder ficharlo. Cuantas veces. Tú quieras. A ese jugador. Si te gustó el video. Deja tu like. Suscríbete. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.